Oración a San Jerónimo por un enfermo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh prodigiósimo San Jerónimo, que durante nuestra vida mortal, y mucho más después de nuestra gloriosa muerte, te mostraste lleno de ternura para con los enfermos, especialmente con los niños, obrando en su alivio maravillosos milagros. Tú que hiciste brotar de seca peña el agua prodigiosa y saludable, y abriste para los que a ti acuden un manantial inagotable de maravillas y gracias. Te ruego me alcances la salud. Por quien te ruego, para que experimente también, él o ella, los beneficios de nuestra intercesión, en la que pone todas sus esperanzas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.